¿Te atormenta la pérdida de cabello? Agrégale estos dos ingredientes secretos a tu champú. Algo muy preocupante para toda mujer es la pérdida de cabello. Las razones pueden ser varias, pero no nos enfocaremos en ello sino en las soluciones para detener la pérdida de cabello y así hacerte sentir de una manera más cómoda. Y no hablaremos de los remedios que venden en las farmacias o en los centros comerciales, sino de un remedio natural que puedes preparar en muy poco tiempo y los resultados se harán notar muy pronto. Ingredientes 10 gotas de aceite esencial de romero 10 gotas de aceite esencial de limón Champú regular Método de preparación Este eficaz remedio se prepara simplemente agregando las 10 gotas de estos aceites esenciales a tu champú. Nada más. ¿Qué beneficios tiene este remedio casero? El aceite de romero ha sido ampliamente utilizado para combatir la alopecia desde hace mucho tiempo. Los médicos lo recomiendan, pues estimula la circulación sanguínea de la piel, así como alimenta los folículos del cabello. Gracias a estas propiedades, el cabello es reforzado desde su base y crece sano y fuerte. Si puedes, añade también a tu champú el contenido de unas cápsulas de vitamina E. De esta forma, puedes convertir tu simple champú en una fórmula medicinal totalmente natural. Después de dos meses, tus cabellos estarán sanos y muy espesos. Los ingredientes secretos están al alcance de tu mano, y el resultado es increíble. Consejos para evitar la pérdida de cabello 1. Es importante asegurarse que el origen de este padecimiento no sea una enfermedad del cuero cabelludo como hongos, o problemas de salud como anemia, depresión o ansiedad. 2. Realiza diariamente un ligero masaje con la yema de los dedos en el cuero cabelludo, ejerce un poco de presión de forma circular, esto ayudará a mejorar la circulación. 3. Los químicos debilitan la raíz del cabello, haciéndolo perder fuerza y brillo. Se recomienda recurrir al tinte solo cuando sea necesario y no por una cuestión de moda, sobre todo si no quieres quedarte calva. 4. El uso constante de la secadora rompe el cabello, por ello es preferible secarlo al aire. Si no puedes evitar usarla, hazlo a 30 centímetros de distancia y con aire frío. 5. Lava el cabello cada tercer día, a menos que sufras de cabello graso. 6. Si solo lo enjuagas con agua se mantendrá saludable y no se verá sucio. Como puedes ver este remedio es muy útil, así que esperemos que te sea de gran utilidad y lo pongas en práctica cuanto antes. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.